Es Cow G Carareare mi vida vivo Carareare mi vida vivo Descansando en tus promesas Ya así yo viviré Yo vivo la vida que tú me eras Yo vivo la vida que tú me eras Descansando en tus promesas Yo no te veré Vivo alegre cuando lo malo me enfrenta Estás conmigo, no estás en mi contra En ti todo lo puedo hacer En mi vida te puedo ver Antes de que todo llegue, dale En tus manos siempre estupe feliz Soy tu hijo y te preocupes por mí Por tu amor yo soy libre de ti Mi alegría no depende de lo que yo pueda pasar Yo me alegro en tu presencia En la vida que tú me das Tu gozo es mi fortaleza Y en el dolor conmigo estás Conmigo estás Conmigo estás Carareare mi vida vivo Carareare mi vida vivo Descansando en tus promesas Ya así yo viviré Yo vivo la vida que tú me eras Yo vivo la vida que tú me eras Descansando en tus promesas Y yo no temeré Y yo no temeré Dios en el valle en el monte Mi corazón merecerá al Señor Mi esperanza y mi proveedor Padre y escoro protector Dios en el valle en el monte Mi piedra solo tú puedes llenar Como fue si en tus manos está Y tu romito lo puedo transformar Mi alegría no depende de lo que yo pueda pasar Yo me alegro en tu presencia En la vida que tú me das Tu gozo es mi fortaleza Y en el dolor conmigo estás Conmigo estás Carareare mi vida vivo Carareare mi vida vivo Descansando en tus promesas Ya así yo viviré Yo vivo la vida que tú me eras Yo vivo la vida que tú me eras Descansando en tus promesas Y yo no temeré Yo vivo la vida que tú me eras